El esposo de la princesa Beatrice, Eduardo, pudo romper una tradición navideña real en 2019, una que también fue descartada previamente para Meghan Markle dos años antes. Durante el período navideño, los miembros de la familia real se reúnen en Queen Sandringham Estate en Norfolk. La tradición de reunirse en la propiedad privada de su majestad se remonta a 1988, en la mañana de Navidad. Los miembros de la firma suelen ser vistos caminando hacia la cercana iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham. Los miembros de la realeza asisten tradicionalmente al servicio del día de Navidad, antes de regresar a la propiedad de la reina para sus festividades privadas. Los fanáticos generalmente se reúnen en el camino para echar un vistazo a la familia y, a menudo, algunos presentan a la familia real con obsequios o flores y comparten buenos deseos para la temporada festiva. La reina suele albergar a gente como el duque y la duquesa de Cambridge, el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, y el príncipe Eduardo y la condesa de Wessex. Normalmente, las invitaciones a las celebraciones privadas de Sandringham de la familia están reservadas para los miembros de The Firm. Esto significa que tradicionalmente, los socios tienen que esperar hasta que se casen con la familia real antes de poder asistir. Sin embargo, a pesar de no ser oficialmente parte de la familia en ese momento, él y Beatrice no se casaron hasta 2020. A Edoardo Mapei y Mochi se le otorgó el raro privilegio de unirse a las celebraciones navideñas en 2019. Es sólo la segunda vez que Su Majestad permite que una persona que no sea de la realeza se una a la reunión festiva. En 2017, la tradición también se eliminó después de que el príncipe Harry invitó a su futura esposa Meghan Markle a unirse a la realeza. Esta acción allanó el camino para que Beatrice hiciera lo mismo con Edo. Meghan pasó tres días con la realeza para las festividades, mientras su propia familia estaba en Estados Unidos. Mientras que la duquesa de Cambridge y Mike Tyndall tuvieron que esperar hasta que se casaron con sus respectivos cónyuges antes de que se les permitiera asistir a las celebraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!